Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de guitarra. Hoy la clase número 47. Mi nombre es Héctor Bannon, músico, cantante, docente y en la clase de hoy una nueva melodía. Guitarra afinada y comenzamos. He dicho una nueva melodía, pero en realidad es la segunda parte de una melodía que comenzamos a aprender en la lección 44 de una canción muy famosa. No voy a decir el título porque siempre quiero que me dejen el nombre. Si vas siguiendo el curso, te vas a la lección 44, haces la primera parte y esta es la segunda parte de una canción muy famosa. Si es la primera vez que llegas a este canal, que descubres este vídeo, bueno, tienes en la descripción el enlace a toda la lista completa, desde la clase 0 hasta la clase de hoy y todo lo que vendrá. Muy bien, como ya sabes, van a aparecer los números, las notas y hay que tocar simplemente junto conmigo. Lo vamos a hacer muy lento, vamos a usar las cuerdas agudas y también las graves. Entonces, no digo nada más, vamos por el metrónomo y tocamos esta segunda parte de una melodía muy famosa. Vamos por el metrónomo. Ya tenemos el metrónomo sonando muy lento. Vamos a tocar con la mano derecha apoyando, como lo venimos haciendo. Tocamos una nota y apoyamos a la siguiente. Y la mano izquierda, ya sabes, un dedo para cada casilla. No repetir el mismo dedo, no hacer esto, que es un vicio muy malo. Muy bien, ahí van a estar saliendo los números. Este es el estribillo de la canción que vimos en la lección 44. Preparamos, cuento 4 y va. 1, 2, 3, 4. Muy cortito. Ahora lo voy a hacer con las cuerdas graves. 1, 2, 3, 4. Muy fácil, ¿verdad? Repetimos todo otra vez. Venga, espero que ya sepas qué melodía es, de qué canción. Y me lo dejes en los comentarios. Va. 1, 2, 3, 4. Con las graves. 1, 2, 3, 4. El metrónomo ya está sonando un poquito más rápido. Y hacemos lo mismo. Juntos. Como siempre, lo importante es que toquemos juntos. Como si estuviéramos en el salón de tu casa. Exactamente así. Como lo digo siempre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pequeño descansito como siempre. Luego al final del vídeo voy a tocar el tema completo. Así ya tienes todo completo. Pero ya sabes que la primera parte está en la lección 44. Y esta es la segunda parte. También decirte que este es el momento ideal para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Darle a la campanilla para recibir toda esta información. Todo este curso de guitarra que ya estamos en la clase 47. Que se dice muy pronto. Pero hay que estar y hay que practicar. Espero que estés practicando. Siempre déjame en los comentarios. También comentarte que tienes en la descripción el enlace a mi curso Guitarra Primeros Pasos. Para ir estudiando de otra forma. Acompañado por bases musicales que yo mismo preparo. Con pistas que te ayudan a desarrollar el oído. A tocar como si estuvieras tocando con otros músicos. Y es muy importante ir tocando estas melodías. Simples, sencillas. No es necesario meterse con cosas muy complicadas. Ir poco a poco. Muy despacito. También aprovecho para contarte. Y voy a dejarlo en la descripción. Un enlace a mi página web. Donde tengo algunos discos. Todos los discos que he grabado hasta ahora. Que son unos 5 discos. Si no me equivoco. Y bueno. Te invito a que puedas descargártelo. Lo he puesto en un costo muy económico para la gente seguidora del curso. Si quieres colaborar conmigo, con el canal. Lo puedes hacer descargándote eso a muy económico. Un precio muy económico. Por supuesto no es obligación. Puedes seguir haciendo el curso. Simplemente ahí te lo dejo. Especialmente el disco Melodías Inolvidables. Que es solamente guitarra. Canciones súper famosas. Para que vayas escuchando el like. Que posiblemente muy pronto. Empieces a tocar. También hay otros discos. Donde estoy cantando. Baladas. Canciones. Boleros. Y bueno. Mucha música. Te dejo el enlace en la descripción. Y si quieres adquirir alguno de esos discos. En formato digital. Bueno. Ahí te explican. Y puedes adquirirlo. Y bueno. También colaborar con todo este trabajo que estamos haciendo. Desde el canal. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a seguir. Vamos por el metrónomo. Y luego tocamos el tema completo. Metrónomo. Vamos. Ahí tenemos el metrónomo. Un poquito más rápido. Nos preparamos. Yo estoy aquí girando con la silla. Tendría que estar en una silla fija. Pero utilizo esta que gira para justamente tratar de mostrarte en algún momento diferentes ángulos. Y ir evitando un poco de reflejo de la luz también. Bueno. Va. Cuatro. Y tocamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Ahí estamos. La última nota la toqué con pulgar, por instinto. Te quiero comentar algo. Uso estas melodías que son súper famosas porque todos conocemos estas canciones. Estoy seguro completamente que todo el mundo ha oído estas melodías alguna vez. Si no, tendría que explicarte antes las figuras musicales. Tendría que explicarte el valor de la negra, de la corchea, la semicorchea, qué son los silencios y todo esto. Pero eso es meternos en otro tema que irá más adelante. Ahora de momento, si usamos melodías famosas, no hace falta. Simplemente tocando esos números que son notas musicales, puedes comenzar ya a disfrutar de estar tocando. No hace falta meternos en tanta teoría de momento. Vendrá más adelante. Claro que sí. Pero con repetir lo que estoy tocando, mirando esos números, le das el tiempo justo a cada nota. Y hablando de tiempo y de notas, metrónomo. Una vez más. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a tocar el tema completo. Vamos a unir la clase 44 con esta y a ver cómo quedaría todo completo. Vamos. Cuento 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 3, 5. . 9 9 10 Ahí estamos Muy bien, así, sin prisa y sin pausa Porque así aprendemos Nos vemos en la próxima lección Chau